de Desarrollo Económico, Cintia Arteaga. Recordemos que hoy iniciamos Semana Morazánica y por supuesto, desde esta Secretaría no se duermen. Están preparados y realizan operativos para que no haya personas que se aprovechen a aumentarle el precio al servicio de transporte, hoteles u otro tipo de servicios. Ministra, gracias por estar con nosotros. Un gusto y un gusto saludar a toda la población. Algo importantísimo es que la Dirección General de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando en estos días y está haciendo unas inspecciones en particular en las terminales de buses, especialmente en la capital y en San Pedro Sula, digamos, la capacidad instalada que hay en la Secretaría en este momento. Se está haciendo una revisión por parte de estos dos puntos, digamos, del país, identificando que haya cumplimiento tanto de los, digamos, de la normalidad de los precios, pero en un caso particular en el cumplimiento de los descuentos a las personas de tercera y cuarta edad y a los discapacitados. Con ese enfoque de que se le haga valer el derecho que tienen las personas en esta edad o en esta condición para poder, digamos, llevar a cabo este beneficio por parte del transporte aunado a esto, la supervisión en mercados y de diferentes plazas de mercados en este momento también para el monitoreo constante de los precios que se hace con regularidad. Ahora, Ministra, de uno a dos millones de personas se movilizarán, según han dicho los expertos, todos los miembros de Canatur, esto obviamente deja ingresos frescos. Económicamente hablando, es una temporada que le va bien a la inversión hondureña o a los empresarios. Sí, en efecto, y es parte también de evidenciar cómo la MIPIME también se ve beneficiada en las localidades, dada este, digamos, movimiento de los ciudadanos a diferentes partes del país. Y algo importantísimo, entonces, ahí es cómo seguirle apuntando a la MIPIME para el desarrollo de un turismo sostenible y también de estas atracciones que puedan tener los hondureños para quedarse en el país y hacer turismo interno en estos días. Es importante, algunos sectores solicitan respetuosamente que vuelva a programas como el empleo por hora porque dice que temporadas específicas como esta necesitan personas pero solo por tiempo determinado. ¿Cree usted que se podría hacer algo parecido porque se derogó esta ley? Sí, en efecto y entiendo que en el seno del Consejo Económico Social se está discutiendo este trabajo de identificar una normativa que reúna todas las condiciones para el trabajo digno y decente pero que también reúna condiciones para permitir que existan estos medios tiempos por así decirlo. Entonces, entiendo que se está trabajando en el Consejo Económico Social en este momento. Me agradezco muchísimo. Subsecretaria de Desarrollo Económico con los detalles de estos diversos temas. Regreso con ustedes al estudio principal Las imágenes son de Javier López. Gracias Arnold Burgos por esta importante información pero ahora venimos siempre con las buenas noticias y le hablamos a usted del Servicio Aeroportario Nacional estacionamientos más amplios terminales más grandes y salas de espera más cómodas todo forma parte de la transformación de nuestros aeropuertos que lleva a cabo el Servicio Aeroportario Nacional San despega hacia el futuro y vive una experiencia de viaje más moderna y eficiente con San. Les hablo también de de todo de todo para ahorrar te ofrece cientos de productos y artículos para ti y toda tu familia con precios desde nueve lempiras hasta noventa y nueve. Visita tu tienda de todo más cercano y disfruta de precios bajos permanentes. Síguenos en redes sociales como de todo Honduras. Y a esta hora es perfecta para hablarle a usted de Coco Baleadas. Descubre el sabor de los Chucofingers. El Chiquito y el Coco Chop que Coco